Sterling responde al Madrid, se tiene a placa Messi, en el Real confirman que quieren a Neymar y fiesta loca en el PSG tras derrota. Hola de nuevo gambeteros, yo soy Paco Meraz y traigo para ustedes las mejores noticias del fútbol. Así que agárrense de su asiento que vamos a comenzar con las gambenotas. Vamos a darle que este viernes está lleno de información. El primer tema del que te hablaremos es el fiestón loco que se pusieron los cracks del PSG y que molestó a muchos fanáticos porque fue tan solo dos días después de su derrota ante el Borussia Dortmund en Champions League. Este evento fue para celebrar a Edinson Cavani, Ángel Di María y Mauri Cardi, quienes festejaron sus cumpleaños juntos en un pachangón organizado por Wandanara y por supuesto, cuando los videos se filtraron, la afición los molió a críticas. En estos videos se pueden ver a varios cracks del PSG, además de los cumpleañeros. Entre los invitados estaban Neymar y Keylor Navas, quienes fueron captados en estos clips sin camisa y prendidos con unos cumbiones bien locos. ¿Creen que los cracks del PSG se pasaron con esta fiesta? Alejémonos un poco de la Liga ON y vámonos a España, donde Casemiro confirmó que sí. En el Real Madrid quieren a Neymar Jr. Esto lo declaró para el programa El Transistor de Onda Cero, donde fue entrevistado por José Ramón de la Morena y habló de todo un poco. Hasta confesó que habla casi todos los días con su compatriota, el 10 del PSG. Yo quiero que Ney venga al Madrid, todo lo queremos, hablo casi todos los días con él, es un crack. Por otra parte, en el Madrid, Sergio Ramos ha recibido unas fuertes palabras por parte de Zidane, pero fuertes palabras y aliento, pues el timón el francés dejó claro el respeto y aprecio que tiene por el capi y no dudó en llenarlo de elogios durante una rueda de prensa cuando le cuestionaron la razón por la que Ramos es inamovible en su once. Lo que te quiero contestar yo es que Sergio es nuestro capitán, nuestro líder, nuestra referencia. Sergio es muy, muy importante para todos, no solo para mí, para todo el madridismo y para todos los jugadores por lo que representa él dentro del equipo. ¡Ah, qué bellas palabras, Isú! Y el Real Madrid no deja de dar notas este bonito viernes, pues hasta en la Premier League dan de qué hablar. Y es que en una entrevista realizada a Regime Sterling para el Diario Az, le preguntaron sin tapujo si se ve jugando en el Real Madrid, esto a causa de los rumores de su salida del equipo de P. Guardiola para el verano. Y esto fue lo que contestó. Ahora con el sitio estoy muy contento, pero al mismo tiempo debo admitir que el Madrid es un club fantástico. Cuando ves la camiseta blanca sabes lo que representa, es gigante. Pero al mismo tiempo tengo un contrato increíble que tengo que respetar. ¡Wow! ¿Será que un mejor contrato lo vista de merengue? ¡Ponte las pilas, Florentino! Por último y para que no sea todo sobre el Madrid, queremos contarte que Quique Setién, entrenador del Barcelona, aplacó a Messi después de que el crack Laurana dijera en una entrevista para Mundo Deportivo que el actual Barcelona no le alcanzaba para pelear por la Champions. Setién le pidió a Leo que cambie su mentalidad y que a su Barcelona sí le alcanza para competir por la orejona contra los mejores equipos del mundo. Hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo y en otras no. Es cierto que en la Champions no hay margen de error y que tenemos que mejorar, pero estoy seguro que vamos creciendo. Y hoy por hoy hemos alcanzado niveles que nos van a permitir competir con los mejores equipos. Vaya, ¿creen que Quique Setién tenga razón o Leo es más realista?